Muy buenas noches, iniciemos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tenemos en materia de territorio nacional? Pues bueno, el evidente avance del sistema frontal número 13 de la temporada. Y es que en las últimas horas ha recorrido pues gran parte del sureste de territorio nacional. Ahorita se está abriendo poco más sobre el Golfo de México y ya empieza a extenderse hacia las aguas del Atlántico. Este sistema frontal pues bueno, todavía mantiene ambiente frío en gran parte de territorio nacional. Ha generado nublados o nublados parciales, en algunas zonas son un tanto más densos. Aumentó las probabilidades de precipitación, las probabilidades se mantenían pues bueno, sumamente altas. La buena noticia es que toda esta nubosidad ya se ha ido bajando poco a poco. Pero en las últimas horas donde fue avanzando, que fue hacia pues bueno, parte de Veracruz, parte del sureste y la península de Yucatán, pues bueno, fue dejando esos nublados. Para mañana mejoran las cosas, las probabilidades de precipitación disminuyen hacia toda esta zona donde estuvo afectando el sistema frontal número 13. Pero cabe mencionar que todavía lo que sí se sigue registrando son rachas de viento de componente norte hacia el litoral sur del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, alcanzando hasta rachas de 70 kilómetros por hora y ahí el oleaje pues todavía sigue elevado, entre 2 a 4 metros de altura. Estas condiciones, reitero, para el día de mañana disminuyen notablemente porque el frente a frío número 13 seguramente ya ni siquiera va a aparecer en nuestro mapa. Todavía, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, seguramente lo aprecia. Y es que hay condiciones de inestabilidad en las aguas del Pacífico. Me hago un poco más hacia este lado y ahí empecemos un canal de bajas presiones en la vertiente occidental que genera, pues bueno, algunas condiciones de un cielo mayormente nublado, medio nublado, sobre todo hacia el mediodía. Aquí las probabilidades de precipitación son alrededor de entre un 40 y un 50 por ciento, esperando algunas lluvias ligeras a causa de este canal de bajas presiones. Las cosas pueden cambiar por lo siguiente. En la imagen se alcanza a apreciar, y usted lo ve, pues bueno, una zona de inestabilidad. Tal zona de inestabilidad, pues tiene un 30 por ciento de probabilidad de evolucionar ciclónicamente, hacerse un sistema cerrado, un ciclón, en las próximas 48 horas. Este sistema se ubica a 685 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Este es el desplazamiento que posiblemente podría tener hacia las próximas 24 o 48 horas. Ahorita todavía realmente está más o menos hacia la misma altura que lo tiene usted en el mapa, pero frente a Oaxaca. Entonces, este sistema todavía genera vientos que alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora, rachas de hasta 50. Es un sistema que todavía está desorganizado, pero su circulación puede ir dejando precipitaciones hacia la vertiente occidental. Se espera que este sistema pueda acercarse hacia Baja California Sur. Entonces, hay que estarlo monitoreando. Es muy importante que estemos, pues bueno, a la espera de estas condiciones. También está en las aguas del Pacífico la tormenta tropical Raymond, que se ubica al suroeste de las costas de Jalisco. Y pues bueno, hay que estarlo checando porque obviamente esas condiciones pueden complicar con precipitaciones hacia la vertiente occidental y hacia la península de Baja California con nublados densos, aumentan las probabilidades de precipitación que pueden ser también con actividad eléctrica ocasional. Si vemos la siguiente imagen, podemos apreciar qué es lo que se registra hacia la parte noreste de nuestro país. Y es que para el día de mañana ya hay una recuperación en los termómetros. En Matamoros, 22 grados la máxima, con nublados parciales que se registran en gran parte del noreste de territorio nacional. Nuevo Laredo, de 11 a 22 grados centígrados. En Monterrey, de 9 a 18. En Saltillo, de los 11 a los 21 grados centígrados. En Ciudad Victoria, amanecen con 12 grados, pero en la tarde ya son 23 grados centígrados. En Torreón, de los 11 a los 22 grados centígrados. En el noroeste de nuestro país, tenemos condiciones, pues bueno, también de un aumento en los termómetros y un cielo mayormente soleado y algunos nublados parciales. En Tijuana, amanecen con 14 grados y llegan a la máxima de 22, un cielo mayormente soleado, donde obviamente hay precipitaciones, como lo acabo de decir en el mapa. Pues bueno, es en Cabo San Lucas, ¿por qué? Porque ahí la mínima es de 22, máxima de 28, pero con un cielo mayormente nublado y a la espera de precipitaciones por toda esa inestabilidad, por la tormenta tropical Raimond y por la zona de inestabilidad que está también en las aguas del Pacífico. En Hermosillo, de 17 a 32, en Ciudad Juárez, llegan a una máxima de 21. En Chihuahua, misma máxima y, pues bueno, para Mazatlán, es ambiente más cálido, desde los 22 a los 31 grados. En la zona centro de nuestro país, tenemos también condiciones de un cielo mayormente, pues bueno, soleado con algunos periodos de nubosidad, donde puede haber precipitaciones. Lo mismo, hacia quienes están pegados a la vertiente occidental, en Puerto Vallarta, pero ahí llegan a una máxima de 30 grados. En Guadalajara, de 13 a 24 grados. En Ciudad de México, 11 a 22 grados centígrados. En Acapulco, llegan a una máxima de 30 grados. En Veracruz, de los 21 a los 24. Y en Oaxaca, también misma máxima, llegan a los 24 grados centígrados. En la zona sur del país, ahí para el día de mañana hay una buena noticia, ya disminuyen las probabilidades de lluvia, un cielo parcialmente nublado, donde llegan a unas máximas de 26 grados. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo y no me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades saben lo que quieren.